Hola, ¿qué tal? Soy Felipe. Este video va a ser un poquito distinto a los demás, pero igual siguiendo una temática con mi canal que es la superación personal y el bienestar. Y estoy así porque estaba haciendo ejercicio, y de eso te quiero hablar el día de hoy. El día de hoy son las 4 de la mañana, es súper tarde. Y yo estoy aquí en mi casa solo, y me hice un tiempo para ejercitar. Te quiero contar que yo hace más de dos meses partí un programa de ejercicios que se llama Insanity, que es especial para la gente que tiene sobrepeso y que tiene poco tiempo para ir a entrenarse un gimnasio, pero que no quiere tener excusas para poder ponerse a entrenar y así mejorar. Muchas veces que queremos bajar de peso, tenemos excusas de no tengo tiempo, no tengo plata, comienzo el lunes, o me metí al gimnasio pero me aburrí la rutina, etc. Las excusas siempre están y siempre sobran. No solamente en cuanto a ejercicio, por ejemplo, en los mismos temas de desarrollo personal, o de ventas, o de emprendimiento, o de multinivel, o de lo que sea, hay muchas áreas en las que tú tienes que estudiar cosas que no te pasaron en la universidad, que son las que yo siempre te cuento. Y por lo general, no sé, pues a mis amigos muchas veces se enteran de estos temas muy por mis videos nomás, pero después yo les digo, oye, ¿leíste un autor que te recomendé? Y me dicen, no, es que a qué hora, es que hay que comprar un libro, es que esos cursos salen muy caros, es que no tengo tiempo. Entonces a eso voy, que muchas veces la gente quiere mejorar. Dice, Felipe, me gustaría estudiar, me gustaría aprender, pero no tengo tiempo para leer. ¿Sabes qué? Me gustaría adelgazar, me gustaría ser más saludable, pero no tengo tiempo o plata para ir a un gimnasio. Y ese es el mensaje que te quiero dejar el día de hoy, que no necesitas plata, no necesitas tanto tiempo, necesitas simplemente tomarte las cuestiones en serio y pensar en tu por qué. Si tu por qué es fuerte, el cómo va a aparecer solo. Va a aparecer solo. Las cosas que te hacen, por lo menos las cosas que noto que a mí me hacen crecer, como la oración, como el estudio, como aprender y como entrenar, son gratis. Las puedes hacer solito en tu casa, a pura fuerza y voluntad, y las puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Que como te digo, es día sábado, son las 4 de la mañana, y yo estoy aquí. Podría estar descansando o he estado viendo una película, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque mi por qué es fuerte. No podemos crecer y tener excusas al mismo tiempo. No se puede. Y yo por lo general, como te he comentado, tengo más tiempo y más tranquilidad en la noche. Como te comenté en videos anteriores, yo me di cuenta, este año, que no basta solamente con mejorar en las ventas, mejorar en los negocios, y aprender inteligencia financiera. Eso no te completa, y eso no te hace feliz. Es una parte súper importante, eso sí, súper, súper importante, pero hay que tener también buena salud. Hay que tener amor. Hay muchas áreas en la vida que son las que nos van a dar bienestar. Y un área muy importante que tú jamás deberías descuidar es el tema de tu salud. Que eso te implica alimentarte un poquito mejor y ponerte a entrenar. Y no tengas excusas, de verdad. O sea, haz una rutina de ejercicios que se adapte a ti. Busca un deporte que se adapte a ti. Quizá te gusten los deportes en equipo y tengas amigos, y te puede hacer un tiempo para ir a jugar fútbol, por ejemplo. O quizá te guste correr y tienes una pareja que también le gusta y pueden hacerlo juntos. Pero, por ejemplo, si tú estás solo, yo sé que entrenar solo es súper fome, súper aburrido. Pero igual se puede hacer. Yo siempre he pensado que las cosas que nos hacen crecer, por ejemplo, como orar, como estudiar, como aprender y como entrenar, son gratis. Las puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Incluso las puedes hacer solo. Y no necesitas plata. Así que, si tu por qué es fuerte, el cómo va a aparecer solo. El tema es que seamos disciplinados. Y el tema de contártelo desde una rutina de ejercicio es súper adecuado. Porque, en el fondo, una rutina de ejercicio, ¿por qué tiene un alto impacto? Porque tú tienes que hacer un poquitito todos los días, durante un periodo de tiempo sostenido, para poder ver resultados. No sacan nada hacer 7 horas de ejercicio en un día, o 5 horas de ejercicio durante una semana y después no hacer nunca nada más. Lo más probable es que te lesiones. Y lo mismo pasa con el estudio, con el desarrollo personal, o con cualquier área donde tú quieras crecer. Es mejor, es preferible hacer un poquitito, pero todos los días. De manera regular y consistente. Y así te aseguro que tú vas a poder mejorar. Para no salirme tanto de la temática de mi canal, no voy a andar en este video, por lo menos, sobre el Insanity. Pero que es la rutina de ejercicio que estoy haciendo. Que está el Insanity Max Out. Que se yo, lo hice y ahí lo terminé. Pero fueron 60 días. 60 días muy pesados. Está el T25, que es un poquito más corto, que es del mismo autor, Sean Tee. Y ahora yo estoy haciendo el Insanity, que es más antiguo, que es el Insanity Deluxe. Así que nada, pues si te interesa de repente saber más detalles de la rutina, o cómo fue mi experiencia, igual te lo puedo contar. Pero quería cerrar básicamente el video con el mensaje de, si quieres mejorar, si quieres entrenar en el área que sea, dedícale un poco de tiempo todos los días o todas las semanas. Sé consistente y no tengas excusas, porque la excusa de verdad es el enemigo número uno de tu crecimiento. Que estén muy bien, revisa mis demás videos. Si te gustan, suscríbete y que Dios te bendiga. Nos vemos. Chau.